Estamos en una feria realizada por la DIACO y el Ministerio de Economía en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Esta feria tiene por objetivo llevar precios bajos de la canasta familiar. Se encuentra lo que son refrescos, jugos, todo lo que son para las loncheras de los alumnos. Esto es un precio especial de promoción de feria. Las ferias del consumidor conllevan llevar la cultura y los derechos de los consumidores para que cada uno lo sepamos y lo defendamos y compremos en lugares donde se venda más barato. Esta es la tercera feria que estamos realizando. Las ferias del consumidor, el único propósito es acercar a los pobredores o fabricantes a que se acerquen con sus productos, que realmente hay muy buenos precios, muy buenos combos. Hay ofertas que han preparado especialmente para ustedes con descuentos desde 10 hasta 50% para que todos los consumidores puedan accesarlo. Y queremos hacer una cordial invitación para todos los consumidores del área de Villanueva, en el cual estaremos el próximo fin de semana, 20 y 21 de julio. Y el 27 y 28 de julio estaremos en Fraijanes, por lo que hacemos una cordial invitación a todos.